Hola chicos, bienvenidos. Estamos en una sesión más de... Evan Gamer MX Exacto, y vamos a jugar el juego de Game Builder Garage, ¿verdad? En la lección 1, huida con obstáculos, hemos realizado los pasos 1, 2, 3, 4 Si no los han visto, véanlos en nuestros videos Y hoy vamos a continuar con el paso número 5 Bolas a discreción, adelante Evan Hola, me la llega de Beite Estamos a punto de entrar a la segunda mitad de la primera lección interactiva Vamos a resumir, yo vi, cito en el paso anterior Lo visto en el paso anterior Dicimos que Fukitivo se movía con eje y eje Muevalo A ver, ¿y se mueve? Sí Eh Correcto Lo hicimos, chicos Ustedes en su casa también, háganlo ¿Dale? ¿Qué más? ¿Ya lo probamos? Y del mismo modo que el vigente se movía con eje y eje, juevalo también A ver Correcto, sí se mueven los dos Ahora el vigente atrave al cultivo Como acabas de ver, también logramos que el fugitivo se destruya al entrar en contacto con el vigilante Eso ya es un pidiendo para tener un futuro de persecución Ajá Vamos a añadir al escenario unas bollas colantes que pueden destruir a cualquiera de ellos dos Órale Con eso nuestro juego va a alcanzar nuevos niveles de inición y emoción Órale Pongamos manos a la obra en la pantalla de visión ¿Eh? Vamos a diseñar las bollas colantes Ok Y para ello vamos a necesitar un nuevo tipo de noroide Uno, dos, de lanzar objetos Ok Que tiene objetos, luego lanzar, destruir, atraer, ahora lanzar objetos Y por último, diez ¿Qué pasa si lanzas uno? Jajaja Bueno, nada más sería uno ¿Y cien? ¿Y cien cuantos? Muchísimo ¿Y diez? Y diez, ese sí es Por último, diez Ah, ¿quién me llama? Jajaja Modón de lanzar objetos ¿Quién quiere que llance objetos? ¿Es eso? ¿O qué quieres? ¿Eh? ¿Eh? ¿Quieres que contribuya a mejorar tu cuerpo? Es eso Es eso Tío, ya Ah, entonces tú estás cargado de la programación de juegos Lo habías dicho antes Por supuesto ¿Puedes contar conmigo? Me... Me... ¿Mientras? Me entusiasma Me entusiasma La idea Más... Más... Llevemos... Hay... Hay... No lo... Hay aparte superior del escenario ¿Qué? ¿Qué hay? Veamos si también quedó ahí en la parte del juego Órale Ahí están Mira... Una... Mira... Una lluvia de... ¿Le esperas? O... O... Una tormenta de bolas Una tormenta de bolas Órale ¡Oh! ¡Le pegó al azul! Tiene que sobrevivir Son muchísimos Son muchísimos Son muchísimos Son muchísimos Dice... Mira... Una lluvia de esferas Una tormenta de bolas ¡Oh! ¡Oh! Ese no se... No le pegan Ahí no le pegan Ay... El gigante no le hace nada No, no le está pegando Pero salta y sí le van a pegar Es invisible A ver... Es que... Es que... Es que... No hay... Tiene activar la opción De poder destruir ¡Ah! Ok... Es exactamente Lo que ignoró De lanzar objetos Fueras Sí Pues... Las cosas son un poco grandes No... ¿No crees? Ajá... Ah... Sí... Ok... Vamos... Vamos... Vamos a arreglar Vamos a agregar eso En la pantalla de visión Ok... Ok... Un recuadro azul Exacto Exacto Esto es grandote, ¿no? Es demasiado Debe ser más chiquitito Así... O... Así... Ya no hay 10 objetos O... El recuadro azul Ahí está... Así... Así... Muy bien... Ahora van a ser más chiquitas las pelotas... Eso... A ver... A ver... Ándale... Ahí está... Ah... ¿Cómo era de esperar? Las bolas son más pequeñas... ¿Correcto? Casi... Casi... Me pega... Casi... Te pega... ¿Qué más? Oh... Le pegó... Perfecto... Oh... Lo atrapó... El vigilante... El vigilante... Y ese no le puede pasar... Ok... Entonces... El vigilante tiene mucha ventaja... Hay que arreglar eso... Yo creo que te va a decir kilobytes... A ver... Sin embargo... Creo que podemos caer... Aún más vida en nuestro escenario... A ver... Pongamos un par de pirata... Pues más... 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 Encima del vigilante... Y el fugitivo... A ver... Hay apartante delición... Ok... Esto... Se tiene este nodo de objetos... Y copiado... Más... Más... Lleva la... La copia del nodo de objetos... A la zona superior y derecha... Ok... Y ahora gira yo... A ver... Lo giramos... Ok... ¿Así? Ajá... Así... Así... Perfecto... Y también vamos a necesitar... Otra pirata forma de... Es que... Voy a seleccionar... El nodo de objetos... Ok... Y vuelvo a copiar... Copiar... Ah... Yo voy a seleccionar... El... El... Y gira yo... A ver... Eso... Muy bien... Excelente... ¿Quién ha hecho? Muy bien... A ver cómo quedó... En la pantalla del juego... ¡Mira! ¡Órale! Ahí están otras plataformas más... Ahora el vigilante y el fugitivo... Tienen un poco más de resguardo... Para protegerse de lo que está cayendo... Ok... ¡Oh! Pero me parece que los disparos... Son demasiado potentes... Ajá... Vamos a ajustar la fuerza... Vamos a ajustar su fuerza... En la pantalla de edición... Ok... Vamos... Lección al orden de lanzar objetos... Ok... Y accede a configuración... Fija la velocidad... En... En... Cuatro puntos... Seguro... Ajá... Sí... Ciega... Yo pongo... Y como vemos... Se ajustes en la pantalla del juego... Ok... Ah... Sí... Mira... Están más... Esto ya es mucho mejor... El torrente... Es... Más... Moreno... Ajá... Pero chocan entre sí... Ok... Ok... ¡Oh! ¿Ves como la boya... Cada boya nueva... Rompe... Alguien anterior? Ajá... Parece que vamos a tener... Un enviar... Un poco entero... Entre lanzamientos... De cada boya... Ajá... Ahora va a entrar en el intervalo... Algo que más se ha dicho... A programar... Ok... Lechona el neurón de lanzado objetos... Ok... Accede su configuración... Ok... Fija el temporizador... 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 Temporizador en... Así es... No, no, no... Es mucho... Siete... Intervalo entre el lanzamiento de una bola a otra... Será de siete segundos... Correcto... Ya puedes salir de la configuración... Ok... Lo mío es que te hayas activado... Puedes subir... Puedes subir... Puedes subir... Ok... Veamos... ¿Cómo se resultaron? Ajá... ¿Cómo abrimos el intervalo de...? Que tenemos que esperar... En la boya... Solo un momento... Ah... Sí, ahí está... Ah... Ahí está... ¡No! Uy... Ajá... Ahí está... Ajá... Ajá... Exacto... Ya tengo las bolas... Ya tengo las bolas rodando... Justo como queríamos... Chicos... ¿Ok? Seguramente estamos pensando... Que necesitamos... Que necesitamos... También en el otro lado... Exacto... Ocupémonos... De eso... De eso... De eso... De eso... De eso... Ok... Si no se interesa nada... Que también... Puedes salir a la... De la descripción... Correcto... Ahora... Abre la configuración... Ajá... Acceder en un redirección... Ok... A continuación... Se echará... Ok... Ya puedes salir... De la configuración... Ok... Perfecto... Vamos a verlo... En pantalla de juego... Esperemos un momento... Ya estamos... Como pueden ver... Tenemos... Jugles... Que se vean... Tanto... De izquierda... Como... De derecha... Exacto... Ya tenemos... Casi... El juego... Nuestras bolas rodadas... Están... Terminadas... Y si te fijas... Se rompen... Al chocar... Al chocar... Tal como deberían... En este caso... Pero hay que arreglar... Una cosita todavía... Fíjate... A ver... Intenta mover al vigilante... Cuando una bola lo toca... No se rompe... No se rompe... Como bien dijiste... Se van... Eso no puede ser... El vigilante también... Tiene que destruirse... Cuando lo golpea una bola... A programar... Se ha dicho... A ver... A ver... Ajá... Hacer eso... Con su posición... Ah... Ahí está... Aquí... Puede destruirse... Activemos... La opción de... Puede destruirse... A ver... A ver... Y ahora sí... Lleva el vigilante... Hacia una bola... Vamos a esperar un momento... ¡Oh no! Ya se destruye... Cuando lo toca... Una bola... Genial... Genial... Siguiendo al fugitivo... En medio de un torbellino... De bolas... Acción... Peligro... Y suspenso... A millón... No me digas... Que eso... No es emocionante... Ajá... Cuando hayas hecho... Todas esas... Necesarias... Regresa a la pantalla de edición... Ok... Y con esto... El quinto paso... ¡Está terminado chicos! ¡Hemos logrado el quinto paso! ¡Ráfagas! ¡Bien hecho! ¡Excelente! En este paso... Usamos... Uno... Para lanzar objetos... Para darle más intensidad... A nuestro juego de persecución... Exacto chicos... Exacto Evan... ¿Te gustó? Ya está más completo tu juego... Hijo... Y tiene mucha acción y aventura... Dale... En el siguiente... De que el juego... Se pueda volver a jugar... Tantas veces... Como queramos... Ok... Nos vemos... En el próximo paso... ¡Excelente chicos! Ya... Lo logramos... Cada vez nos acercamos... Al final de... Huida... Con obstáculos... Reinicio automático... Reinicio automático... Es el siguiente paso... Pero... Hasta aquí llegó... Esta sesión... Y... Bueno... Sin antes... Recordarles... Que se inscriban... A Hack School Academy... Una academia... En línea... 100%... Con tecnología educativa... Aprendes... Habilidades del siglo XXI... Como... Programación de juegos... De videojuegos... Emprendimiento... Ventas en línea... Y además... Cursas todos tus grados escolares... Con tecnología... No por clases por Zoom... Sino con tecnología... Apps educativas... 100%... Y recuerden... Inscribirse... Al canal de YouTube... De... EconGamerMX... Nos vemos... La siguiente sesión... Adiós... Bye...